Píntame otra vez que ya llegaron tus ángeles Guárdame con besones, me acento a tu frente Píntame otra vez que ya llegaron tus ángeles Guárdame con besones, me acerco a tu frente Píntame otra vez que ya llegaron tus ángeles Guárdame con besones, me acerco a tu frente Píntame otra vez que ya llegaron tus ángeles 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 Gracias por ver el video.